¡Feliz año! La verdad es que para empezar el año me gustaría que este vídeo fuese de otra forma, de otra manera y no el anuncio de un fracaso, que siempre es doloroso, pero por otra parte cuando ocurre hay que ponerlo de relieve el acaecimiento, el advenimiento de un fracaso. Y sin duda ha fracasado un proyecto, aunque intentaré que tenga un final feliz dentro de la medida de lo que se pueda. Pero por otra parte creo que el fracaso forma parte de la consecución de los logros, es decir, quien consigue alguna cosa de mayor o menor magnitud siempre es con esfuerzo y con fracaso, y el fracaso se aprende. Y en efecto en este caso, lo que nació como un proyecto ilusionante, como un proyecto apasionante, con un proyecto que se sabía que iba a tener grandes dificultades, y eso era un hecho cierto y notorio, pues finalmente no ha podido llevarse a cabo. El hecho cierto es que me hubiera gustado que este vídeo se rodase, se grabase mucho antes, pero por una parte estaba esperando a que las cosas se calmasen. Se produjo cierto revuelo en un foro de internet, de audio, y estaba deseando que, bueno, pues que efectivamente poder hacer las cosas con un poco más de calma, de sosiego. Al mismo tiempo también estaba esperando a contrastar información, y por otra parte pues también quería sopesar, valorar la forma en que se transmitiese la información. Luego ha ocurrido que yo he estado de viaje, y además cuando he vuelto de viaje, de vacaciones, he estado enfermo, con lo cual, bueno, pues la verdad es que, repito, me hubiera gustado hacerlo antes, pero ha podido ser cuando ha podido ser. Miguel Ronda sí que hizo algún comunicado diciendo que, en breve, en cuanto que se pudiera, ya se haría una comunicación pública sobre el evento aquel que anunciamos de la feria. A ver, sé que habéis pedido explicaciones, sé que habéis, con buena intención, en la mayor parte de los casos, habéis pedido una explicación y que se contase el porqué, qué pasaba, que era un proyecto ilusionante, y lo cierto es que se podría hablar largo y tendido, pero prefiero, y estoy convencido, o por lo menos tengo la voluntad, de hacerlo de forma constructiva, de la forma que creo que es más acertada, como dije, lo he estado pensando, y creo que lo mejor es decir, bueno, mire, no se ha dado el contexto adecuado. Hemos visto una situación de evidente, manifiesto, claro, peligroso enfrentamiento entre distintos sectores de la afición, algo que nos entristece, nos preocupa profundamente, y hemos creído, después de producirse una serie de eventos, que no era el clima, el contexto idóneo. En efecto, la situación económicamente no es buena, en efecto, ha habido muchos inconvenientes, en efecto, conciliar los intereses de todos los que se daban cita a nivel profesional en el evento, en modo alguno, estaba siendo fácil. Algunos de esos problemas se habían conseguido solventar con diplomacia, con labor, fundamentalmente por parte de Miguel Ronda. Yo he intervenido, pero quien ha llevado el peso específico, y hay que reconocerle el logro y el mérito, ha sido Miguel Ronda. Yo me he dedicado a ponerme delante de la cámara para hacer los anuncios. Es verdad que yo con Miguel Ronda habíamos hablado de la idea, es verdad que la idea surge de nosotros, eso es claro innegable. Es decir, ahí sí que estábamos los dos, pero una cosa es pensarlo y otra cosa es materializarlo. Levantar los teléfonos, hablar con hoteles, hablar con contratos con empresas de seguro, catering, seguridad, hablar con los distribuidores, importadores, fabricantes, invitar a... Bueno, pues había invitaciones que implicaban la presencia de profesionales del sector en sus distintos ámbitos. Eso lo ha hecho Miguel Ronda. Miguel Ronda, a su vez, también ha contado con la inestimable ayuda y participación de otros usuarios, de otros compañeros, que también se han dedicado a ello amablemente, han facilitado bastante la labor, han hecho gestiones, han indagado precios, teníamos ofertas, había hecho ya... Teníamos incluso hasta una planificación hecha, es decir, había bastante avanzado, pero todavía, todavía no se había hecho ningún desplazamiento económico. Todavía nadie, ninguno de los importadores, ninguno de los distribuidores, de aquellos que iban a estar presentes a nivel profesional, habían hecho desembolso alguno. Pero sí que es verdad que había un trabajo hecho improbo. Yo de cuando en cuando le preguntaba a Miguel, ¿cómo va esto? Y me decía, Miguel, estamos ahí, tenemos tal hotel, hemos visto tal, hemos hablado con tal, hemos hablado con el NH, hemos estado también en el Santo Mauro, hemos estado aquí, hemos estado allá. Y había mucho trabajo, se ha hecho muchísimo trabajo. Yo, sinceramente, me he limitado algún día a tener una charla por Zoom con varios participantes integrantes del High, o de la Alta Fidelidad, como queráis, a nivel nacional. Y bueno, pues intentando un poco exponer cuál era la idea, cuál era el concepto. Y en realidad, poco más. Es verdad que he hablado también a título particular con alguno, he intentado también, a su vez, limer a las perezas entre algunos para conseguir que estuviesen todos, pero en realidad a mí no me ha implicado mucho más que lo que estoy haciendo ahora. Que por otra parte, tampoco es poco, porque no es amable ni agradable tener que deciros esto. Pero ahí se ha quedado. Entonces, empiezan a surgir los inconvenientes, empiezan a surgir los problemas y, sobre todo, la situación económica empieza a ser desastrosa. La campaña económica el año pasado por diversos incidentes, diversas circunstancias, que tampoco voy a nobrar porque sabéis todos y supongo que estáis bien informados de cuál ha sido la situación a nivel socioeconómico-político del año pasado y el panorama no ha sido nada bueno. Entonces, eso se ha trasladado al ámbito del sector y, evidentemente, ha sido un año a nivel de ventas malo. El sector está bastante parado. Y, sin embargo, a mi modo de ver, lo peor de todo no ha sido eso. Los aficionados estáis ahí. Aunque no hayáis hecho ningún desembolso ni tengáis planificado realizarlo, el hecho es que aún no os tenéis ilusión y estabais ahí, pero al mismo tiempo no se os escapará. Y a ello me quiero referir en otro vídeo a un fenómeno relativamente frecuente, preocupante, como dije antes, y desalentador que está destruyendo más que construyendo la afición. Y a mí no me entra mucho en la cabeza. No sé si se debe al fenómeno de las redes sociales, no sé si se debe a la crispación, a esto que en 2023 se terminó convirtiendo en palabra del año según la Real Academia, la polarización, el enfrentamiento, el enconamiento, la rabia, la visceralidad, el sacar lo peor que llevamos dentro, el hecho de que cada vez haya más enfrentamientos agrios, discusiones estériles, el hecho de que se esté mostrando siempre una confrontación negativa, que no positiva, ni abierta, ni dialogante, ni constructiva, entre determinados sectores, segmentos, formas, filosofías de ver la afición, entre los que nos dedicamos a esto de que bien sea comunicando o entre los que estamos detrás de un teclado o detrás del teléfono móvil viendo los vídeos que hacemos. Entonces el contexto, el clima era bastante poco propicio, era totalmente lo contrario a lo propicio para poder celebrar un evento. Entonces se produjeron bajas importantes hace ya un mes, mes y medio, de las cuales Miguel Ronda me dio cuenta. Pues mira, hemos tenido una pequeña reunión, a la que yo no pude ir por circunstancias familiares, hemos tenido una pequeña reunión que tuvo lugar, no sé si fue en Alicante, Castellón, se organizó también con presencia de algunos fabricantes españoles, sé que fue un grupo bastante majo de gente, fue una reunión bastante atractiva, agradable, se debatió, se habló, se pasó bien, se comió, fue muy, muy, muy agradable y sin embargo ahí ya me vino Miguel Ronda con la noticia, oye, pues mira, es que la situación, se están produciendo bajas, yo creo que el contexto está siendo desfavorable para esto y en efecto, bueno, pues después de haberlo seguido sopesando, esperando que todo volviese un poco a su cauce, viendo yo cuál es el, tomando la temperatura, haciendo un análisis de la situación, viendo cuál era la situación de presión que existía entre los intereses contrapuestos y teniendo en cuenta como además Miguel vivió muy de cerca el fenómeno Matrix-IFI, finalmente la decisión fue decir, mira, esto es una olla de presión, la gente está muy enfrentada, está habiendo discusiones, está habiendo insultos, está habiendo amenazas, está habiendo participaciones en foros, en redes sociales que están dejando bastante que desear y el concepto de la afición se está perdiendo y está proliferando otro tipo de entender esto que realmente no es lo que queremos y recordaba mucho a los tiempos de Matrix-IFI. Los que ya lleváis más tiempo en esto, recordaréis que hubo un grupo de internet, era una página web, era un grupo de aficionados, entre los que tengo buenísimos amigos, grandes amigos en Matrix-IFI y del que yo aprendí muchísimo y cuando me he referido a Matrix-IFI, siempre lo he hecho hablando bien porque yo aprendí muchísimo y tuvo mucho de bueno. Y no creáis que ahora me sabe bien tener que decir esto, pero también tengo que decirlo al mismo tiempo. Ha llegado el momento de decir lo uno y lo otro. Así como aprendí mucho y así como hay grandes personas ahí, al mismo tiempo se vivieron situaciones durísimas para muchas personas. Miguel en aquel entonces era el alma mater de... porque Miguel lleva muchísimo tiempo en esto, Miguel es la persona que realmente ha ejercido siempre una labor de diplomacia, conoce el sector, tiene los contactos, es un poco el que tiene también cogida la medida de la situación y Miguel en aquel entonces era el promotor, el alma mater, el que inició, el que creó uno de los primeros foros de audio de internet hace ya años. Y le tocó muy de cerca porque un foro que se dedicaba a promocionar a una afición, la alta fidelidad, el halle, lo que queráis llamar, sin embargo se vio muy atacada y se produjo un fenómeno como el que estoy describiendo ahora. Llegó un momento en que no se creía ni en cables, ni en fuentes digitales, ni en amplificadores, ni en preamplificadores, nada. Era importante en el audio, lo único que importaba eran prácticamente los altavoces, los transductores y la ecualización prácticamente. Y todo el que creía en amplificador, fuentes, cables, era poco menos que un inepto. De hecho se utilizaba una expresión que era un poco peyorativa, entre cariñoso y peyorativa, tampoco era un insulto abierto, pero bueno, ponía un poco de relieve lo que había. Se les llamaba pitufos. Aquellos que creían en las marcas, en la alta fidelidad, aquellos que se ilusionaban, aquellos que defendían que su amplificador marca Acme sonaba mejor que otro del montón, pues se les llamaba pitufo. Y es verdad que hubo personas con mucho conocimiento, también con una gran trayectoria profesional detrás, gente muy formada, gente que son punteros en lo suyo en España, defendían determinadas posturas y se les persiguió y se les hizo pasar muy mal. Se hacían auténticos escraches, incluso a veces en alguna quedada los ánimos eran... Y había persecución y efectivamente se decía ¡vamos a por tal! Y se había hecho, no tanto del debate, no tanto de la controversia, se había hecho de eso un ejercicio de persecución y la diversión para algunos, no para todos, ojo, pero para muchos la diversión era perseguir al que no pensaba igual. Y la diversión estaba en hacérselo pasar mal, no en simplemente mantener cada uno su postura, que eso es ilícito, hasta ahí podríamos llegar, no todos tenemos que coincidir, pero efectivamente se vivió muy mal, se pasó muy mal. Y Miguel echó de horas y horas y horas intentando apaciguar ánimos, hablando con unos, hablando con otros, personas que llegaron a tener problemas serios con esto, personas que llegaron a sentir situaciones de estrés, de ansiedad, y fue un fenómeno muy destructivo. Yo aprendí mucho, preferí quedarme con lo bueno, porque lo aprendí y mucho, pero también me fui de ahí. Fue el momento en que yo dije, yo no quiero estar en internet. Y fijaos aquí a dónde estoy ahora. En aquel momento fue cuando dije, no, 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 yo no quiero estar ni en el foro de Matrix Ify, ni quiero estar en aquel era mundo Ify, yo me quito de todo esto y me dedico a escuchar música. Y me fui, y me fui de internet, así lo hice. Y dejé de participar en los foros y dejé de tal. Y hubo mucho muy bueno, pero hubo también mucho y muy malo. Y cuando ya las cosas se pusieron evidentes que aquello iba a feo, yo ya decidí irme de ahí. Y ese fenómeno que se vivió con esa intensidad se está repitiendo en la actualidad. Y se está viviendo con otros nombres, con otros actores, pero el fenómeno, el fenómeno, el clima, el contexto propiciado por YouTube ahora, cuando antes eran los foros de internet, se está volviendo a producir. Entonces consideramos que no. En esas circunstancias, y teniendo en cuenta, como ya dije anteriormente, que se habían producido importantes bajas, que el propio sector se estaba empezando a valorar la posibilidad de que esto fuese un acierto o no, pues finalmente, tras sopesarlo, tras valorarlo, tras hablarlo, y viendo además cómo se suscitaba más polémica todavía, que era echar como más gasolina al fuego, por el hecho de que la feria se suspendiese o cancelase, como se ha podido leer en algún foro últimamente, pues en efecto creo que al final la decisión tiene que ser esa, porque no se dan las circunstancias. Aparte de las bajas, que ya lo hacen materialmente imposible, pues porque creo que no, que al final va a ser un esfuerzo, un tiempo ya invertido, que se va a intentar canalizar en otra cosa, pero no era el contexto adecuado y me apena profundamente. Y voy a hacer otro vídeo cuando termine este, voy a hacer otro vídeo hablando de todo este fenómeno que estoy viendo actualmente, y me gustaría intentar poner algo positivo, aunque sea un poquitín, aunque sea predicar en el desierto, para intentar que todo esto se reconduzca. Pero así es, esta es la realidad y así he querido contaroslo. Afortunadamente no se había hecho todavía ningún tipo de inversión económica. A ver, os podéis imaginar que los establecimientos, los hoteles, como los que se estaban valorando, no son para nada baratos. Los seguros de responsabilidad civil que había que contratar estaban del orden de los 5.000 euros cada día. Es decir, estamos hablando de una inversión económica muy seria y evidentemente hay que tener un clima propicio, hay que tener las cosas muy claras, hay que tener el panorama bastante propicio para que eso al final pueda animar a la gente. Si no, es que la cosa es bastante dificultosa. Afortunadamente todavía no se habían lanzado invitaciones, afortunadamente todavía nadie tenía una entrada, con lo cual tampoco creo que nadie pueda sentirse en el derecho, que actualmente todo el mundo se siente con más derechos que obligaciones, curiosamente, pero afortunadamente todavía nadie se puede sentir en el derecho a reclamar ni a exigir porque, más allá del anuncio, que repito, lo admito, lo reconozco y me duele, me joroba, es un fracaso, todavía nadie ha comprado una entrada y no tenemos por qué devolver dinero ni tenemos por qué andar todavía más allá de lo dicho. Que se podría hablar largo y tendido mucho más allá de lo que estoy comentando ahora y dar todavía más explicaciones desmenuzadas y más desmenuzadas y descendiendo y descendiendo, creo que no es constructivo, creo que no es adecuado, creo que no es propicio y sí que es verdad que creo que, la auténtica verdad, y es que no hay otra, que da igual decir que ha pasado esto, ha pasado lo otro, que fulano se ha peleado con mengano, que da igual, no tienen sentido los nombres, no tienen sentido los apellidos, no tienen sentido porque lo relevante, la esencia de la cuestión, resumiéndola, la realidad es esa. El clima, el contexto no es propicio y tendremos que intentar todos que sea el propicio. Pero, finalmente, como contrapunto, como noticia ilusionante, como intento de que esto sea un final feliz, esto no significa que no vaya a haber una reunión y al final yo creo que lo adecuado va a ser que esto vuelva a ser lo que en un principio se había pensado que iba a ser, una quedada, una reunión entre amigos, para comer, para echar un rato entretenido y más. De hecho, me cuenta Miguel Ronda que ya ha puesto en marcha otro proyecto, y el proyecto ya está creciendo, y digo, un momento, un momento, que no vamos a dejar de hacer una feria nacional para hacer una mini feria nacional. Pero bueno, esta mañana me escribió Miguel Ronda, ya tengo otro sitio, va a ser una casa rural en las afueras, luego lo ha cambiado por un hotel en Ávila, creo que es, donde, bueno, pues efectivamente se trata de quedar, conocer y vernos. A ver si esta vez, no ya con ese perfil, no ya con esa intención de que sea una feria nacional, tal, un evento como tal, sino a ver si puede ser una reunión, porque eso es lo que en definitiva importaba. Una reunión de amigos que no de enemigos, para pasar un rato entretenido, de una afición que no de algo que pueda ser considerado como fuente o caldo, de cultivo, de enfrentamiento. Entonces, bueno, pues a ver si eso finalmente puede ver la luz, y sin con tanta contaminación, sin tanta limitación, sin tanta dificultad como estaba entrañando el otro proyecto. Bueno, pues ya os seguimos informando de esto último. Muchísimas gracias y, bueno, pues espero que pueda ser este otro proyecto.